Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Antonio Ceballos, el mejor presentador con el mejor programa online generando siempre para todos ustedes el mejor contenido Este miércoles 3 de febrero les traigo ¡Bomba! Escuchen bien, un desfile de modas sensacional a manos de la diseñadora profesional ¡Macy Sierra! Tendremos una velada increíble con hermosas modelos como lo son María Fernanda Restrepo Diana Caterine Nathalie Chávez Y por si esto fuera poco nuestro artista invitado, el zangolquileño cantautor y compositor Gabo José Gabriel Larco Así que ya lo saben, no se lo pueden perder Miércoles 16 horas por la sintonía de Media Corp TV en mi programa Emprende Ecuador Facebook Live ¡Bienvenidos!